Siente que en el sur hayas nacido Ay, 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 qué cune fascinante Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ley, lolo, ley, lolo, ley howling Sabes que yo, que soy a tus pies Ley, lolo, ley, lola, la felicidad Tienes tú, no me y tu pie Se mogen een feestje bewegen, mensen moeten drukken Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Si sabes mi vida Soy hasta el cuello Por ti si sientes algo así Quiero que te quedes junto a mi Buenas noches Buenas noches ¿Hablas español? Inglés un poco Tengo que empezar En hablar en español o inglés No sé Bueno ¿Qué es tu nombre? Etna González ¿De dónde eres? ¿Habitas aquí? Vivo en Bélgica Lo siento Un montón 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 ¡Gracias!